¡Señora! ¡No! ¡Oh, damn it! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston, yo soy Chad, continuamos la aventura de los cazafantasmas, muchachos, aquí en el sótano de la misma librería donde nos rifamos hace rato, bueno, en un capítulo pasado. Y creo que estamos tratando de resolver un misterio que involucra a la señora del, del, pues la bibliotecaria, vaya. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Párate, párate, párate! ¡Uy, uy, uy! ¡Es que esas cosas! ¡Oh! ¡Diablos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven aquí. Eso. Destrozado, destrozado. Es que ya vi que esta los congela y ya nos da más chance. ¡Qué tranza! ¿Qué pasó ahí ahora? ¡Eh, eh! ¡Aguado, aguado! ¡Oye, ese Egon está! ¡Tiene! ¡Vista de arcón! ¡Demonios! ¡Los desmadró de un solo disparo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjense, aléjense, 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 porquerías! ¡Oh! ¡Y estos los quiero capturar porque creo que no los tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shitbolts! ¡Pero necesito que me tiren paro, puercos! ¡Ah! ¡Jijijiji! ¡Aguanta, aguanta! ¡Estamos bien! ¡Estamos tranquilos! ¡Ándale, ándale! ¡Dájame, déjame de capturarlo! ¡No! ¡Eso! ¿Capturado? Creo que sí, creo que sí. Creo que ya está, señores, ya está. Ándale, ándale, hijo de su Mauser. Destrozado en segundos. Esas madres me cuestan trabajo, demonios. Sáquense, 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 sáquense. ¡Ale, ale, porquerías! ¡Ah, demonios! ¡Se me calentó el desmadre! ¡Se me calentó el desmadre! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, todavía están estos! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! ¡Muchachos, ¿dónde están, cabronos? ¡No se escondan, güey! ¡Que tengo este pedo aquí! ¡Oh, diablos! ¡No! ¡Y vienen por mí, vienen por mí! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo saben, cómo saben! ¡Ándale! ¡Ándale, puerquito! Creo que ya murió. ¡Eso! Y no los alcancé tampoco a pokemonear demonios. Oye, ese libro está pero bastardete, ¿eh? ¡Anda, mira, anda buscando señal, demonios! ¡Oh! ¡Oh, espérate! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Vete, vete, vete! ¡No tengo poder! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Congelado, congelado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Saca la cara! ¡Ah, shit, shit! ¡Me comí todo, 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 todo lo que me dio ese carnal! ¡Órale! ¡Eso, eso! ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Espérense, espérense! ¡Ya está! ¡Este güey ya está! ¡Este güey ya está! ¡Este güey ya está! ¡Joder, no! ¡Este güey! ¡Árale! ¡Búganme una trampita, muchachos! ¡Trabajamos en equipo! ¡Bueno, tengo que hacerlo yo, chingado! ¡Ah, este! ¡La pusiste bien lejos, güey! ¡Eso, golpe! ¡Aguas con los chingados libros! ¡Aguas con los libros! ¡Se los dije! ¡Ah! ¡Lo voy a tratar de meter yo solito! ¡Eso! 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 ¡Ahora sí, pinches libros, hijos de esos nal... ¡Nylons, digo! ¡Hasta me trabé, demonios! ¡Uh! ¡Empezamos bien movidito el video, muchachos! ¡Esta señora, precisamente! ¡Señora, buenas tardes! Creo que al principio le intenté dar un rayazo y no pasó nada, muchachos. ¡Es que...! ¡Oh! ¡Nos está llevando para resolver su misterio, muchachos! Porque, al parecer, alguien asesinó a esta señora por un libro. Por un libro que ahí ya estaba medio locochón. Que revive a los muertos y trae cosas ahí bien, bien locochonas al mundo, muchachos. ¡Eh! 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 ¡Eh era? Ay, güey, perdón. Así y con este. Ah, no, ¿cómo era? Oh, demonios. Ya se me olvidó. Ok, o sea, hago esto y después creo que era este. Sí, ahí está. Órale, órale. Eso, eso. Quité uno, muchachos. Felicítenme, por favor. Quítate, quita esta cosa, quítala de aquí porque estorba. Eso. Perdón, mi buen rey. Con cuidado, porque sí, luego sí me pongo un poquito. Ah, eso. Un poquito locochón. Este no era. Chinga, ya rompí algo. Me lo van a cobrar como nuevo, rayos. Eso. Demonios. Vieron cómo me rifé y ninguno de ellos sí como de, oye, felicidades, qué bonadón. Oye, te ayudo o algo así. No, 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 no. Estos se ve feo. A ver, ¿eso qué es? Una ja... No. Oh, oh. Este va a ser un golem. Este va a ser un golem. Yo lo sé. Yo lo sé. Muchachos, háganme caso. ¿Por qué se meten como si nada? Caramba. A ver, haz algo. Haz algo antes de que me acerque y se haga un maldito golem aquí. Tengamos que morir. Hija de esa madre. ¿Sabes qué? Espérame tantito. Espérame tantito que yo sé de esto. Vámonos. No, no me dejó. Agárrala. Agárrala No se puede. Este va a ser un golem. Hay un chingo de libros al lado y esa cosa en medio va a ser un golem sí o sí. Sí o sí. A ver. Aguado. Voy a jalar esta palanca, señores. Con cuidado, porque se explota alguien. ¿Todo bien? Sí, hay bien. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Se los dije. Se los dije. No, pinches. Se los dije. Oh. Oh, este agua está más, cabrón. Está muy grande. Aguado. Aguado. Oh, shitballs. Shitballs. Oh. Me lancé como los dioses. Ah, sí. Alguien me dio. Creo que fue mi compita. Rey aguado, muchacho. Que esto duele, cabrón. Uy. Uy. Lo atravesé, muchachos. Me valió madre. Aquí se trata de destruir este cabrón. No importa cómo sea. Cómo sea. Si tengo que atravesarlo o maltratarlo. Oh. De cualquier forma. Psicológicamente y toda la onda. Órale. Yo sabía que era un chingado golem de hierro. Aguas. Ya, ya lo podemos jalar. Ya lo podemos jalar. Eso. Oh. Yes. Máfada. Toma. Chelamparita pedorra. Uh. Demonios, muchachos. El desmadre que le estamos haciendo aquí a la biblioteca. Demonios. Si ustedes quieren investigar algo, ya bailó. Mejor. Será mejor que lo busquen en internet y ojalá lo hayan escaneado porque esto se va a poner bien pinche horrible. A ver. Ok. Sí, sí, sí. Ya sabes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿La vamos a atrapar? Ay, cabrón. ¿Qué pasó? Oh, qué. Ese güey. Es un fantasma, cabrón. ¿Cómo lo...? Ah. Ah, la cagazón. Viene a calabaciar. ¿Sabes qué? Vamos a darle con el otro. Vamos a congelarlo. Congelado. ¡No sirve! ¡No sirve esto! ¡Oye! ¡Cuidado, Egon! ¡Cuidado, carnal! ¡Oh! Ahí viene por mí, viene por mí, viene por mí. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Parece caballerito el carnal con su parrilla ahí en la jeta. ¡Ya lo estamos! ¡Ya lo estamos! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡Viene por mí! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Toma la perro! ¡Toma la perrín! ¡Vamos a quitarle a esta madre! ¡Muerto! ¡Muerto! Ya nada más queda el otro güey. ¡Oh, hijo de su mouser! ¡Oye! ¡Parece que lo absorbió, eh! ¡Aguado, aguado! ¡Ya está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Espérate! 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 ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Yo puedo solo, demonios! ¡Yo puedo solo! ¡Ahora sí revivieron, chingo! ¡Ya iba a ir a ayudarle, chingo! ¡Hijos de su mouser! ¡Aquí está! ¡Aquí está el pan, muchachos! ¡Aquí está el pan! ¡Aquí está lo feo! ¡Residuos químicos por la pared! ¡Yo creo que lo destruimos o qué tranza! ¡Yo creo que sí, no! ¡Pues qué nos van a decir! ¡26 dolarucos! ¡Apúntamelos a la cuenta, chingo! ¡Ya llevamos un rato aquí! ¡Debemos un buen aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Nada más! ¡Ahora sí por fin! ¡Felicitaron mi trabajo! ¡Salimos! ¡Sí salimos! ¡Encontramos la salida! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vientos! ¿Qué más? ¡Ok! ¡Muchachos! ¡Estamos a punto de disparar mocacines! ¡Ya vieron! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Yo disparando mocos soy feliz, muchachos! ¡Se escuche como se escuche! ¡Es más fácil! ¡A ver! ¡Equipos! ¡Perfecto! ¡Tenemos! ¡Ya vamos a abrir nuevas cosas! ¡Nunca me dejan gastar bien mis cosas! ¡Aumento de fuerza impulsora de mocos, muchachos! ¡Suena horrible, pero siento que lo necesitamos! ¡Así es que la voy a comprar! ¡Vale! ¡Vale madre, muchachos! ¡A ver qué! ¡Con cuál disparamos! ¡Ok! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Entonces disparamos los mocacines! ¡Eso! ¡Disparando mocacines! ¡Con eso la armamos, muchachos! ¡Rellenando mocacines, muchachos! ¡Tenemos que tomar mucha agua, seguramente! ¡A ver! ¡Vamos a llevarnos estas cosas! ¡Uy, güey! ¡Ey! ¡Sin sonidos feos, por favor! ¡Temones! ¡Todo esto está abajo de esta madre, muchachos! ¡Las bibliotecas son lugares muy raros! ¡Oh, oh! Este es el lugar bueno, seguramente, ¿no? ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ahora sí! ¡Encomiéndense al santo que quieran, porque aquí se va a poner feo, porque la señora ya ha corrido demasiado, ¿eh? Seguramente... ¡Hola, doñita! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Oh, no! ¡No! ¡La señora andaba en otras ondas! ¡Ah! ¡La está poseyendo, muchachos! ¡Mira nada más! ¡Oh, diablos! ¿Qué pasó? ¡Señora! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Parece que... ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? O sea, la doñita estudia lo que sea, como Doctor Strange, muchachadito, un chingo de libros y de ahí saca sus powers, ¿o qué rayos? ¿Yo? ¡Temones, hijo de todo! ¿Por qué yo? Ok. Toma el códice gozeliano del escritor. Ok. A ver, espérate. Primero... ¡Ya está! ¡Pokemoneada! Ok. Entonces tengo que agarrar... ¿Este? No, ya lo moví. Vamos a moverlo. No me gusta ahí esa madre. Eso. ¿Dónde está esto? Aquí. Espérate. Era por aquí. Era por aquí. Ah, aquí está. ¡Ah! ¡Señora, buenas! Este... ¿Qué cree? Eh... Mis compañeros aquí, que son unos malditos cobardes, me han mandado como tarea, pues... ¡Ah! Pedirles prestado ese librito que tiene ahí ustedes, muchachas, señora, muchacha, digo. ¿Usted cree que me lo pueda prestar así, poquito o de una vez, no? A ver, déjame hacerlo rápido, por si las moscas, ¿verdad? Buenas, señora, con permiso. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que... ¡Ay, güey! Ok. Perfecto. Estamos muy bien. Bien. Entonces... Entonces no pasó nada, muchachos. Estamos bien. Vamos a disparar a la pinche aquí, echarle mocasines al moco negro. ¿No pasa nada? Perfecto, muchachos. Lo logramos entonces. Vámonos. Un trabajo bien hecho. Vamos a apagar esto porque si no va a provocar algo aquí esta onda. ¿No? No, tampoco. Perfecto, chinga. Yo aquí estoy nada más, muchachos, por si necesitan... ¡Ay, güey! La puerta está horrible. ¿Quién chingón mandó a hacer esa puerta, muchachos? A ver. Mientras voy a investigar un poquito en lo que ustedes, pues, hacen nada, ¿verdad? Que al parecer yo soy el único que trabaja aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Señora! ¡No! ¡Oh! ¡Dame it! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Qué pasó ahí! ¡Oh! 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 bols que lo estoy disparando lo está disparando a estas madres que donde le oye le digo esperense 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 quítense distraigan lo distraigo es que ustedes no lo distraen eso lo estamos 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 venciendo lo estamos venciendo oye hasta otro 7 bols 7 bols yo estoy tratando de oír todo lo que está es que wey chico o 7 7 7 no me atoré me atoré no diablos no hoy están muertos a los instantes no pensé que estaban muertos y es que si le di no no le di no le di no le di ya está ya está ahí está ahí está oh diablos oye grita muy fuerte esa madre espérate donde estas capturada capturada donde estas donde estas oh esta tras de mi esta tras de mi toma 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 ya uy joder su madre esta bien powers y uno pensando que es una doñita tranquila de su casa muchachos ahí si le bajó chido eh le bajó chido muchachos espérate espérate reviven reviven muchachos porque si no nos madrean donde estas donde estas uy eso venga para acá venga para acá señora ah ah para arriba para abajo eso le aventamos como mil trampas agárrenla por favor alguien písenle ahí está mi trampa chinga ah si si ah me la llevo muchachos de trofeo disculpenme si no les gusta pero esta va a estar ahí en mi sala de trofeos muchachos llevo dos llevo nada mas creo pegajoso eh la otra no la pude guardar porque destruía el malvavisco no y esta pero esta si va a estar ahí muchachos en la sala al lado de 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 la tele o algo así que paso ok perfecto oh osea que este es un portal al demonio no nos vayas a llevar wey esto estaria muy feo cabron oh oh no tienes razón no no quiero ir aquí esta la puerta wey nos podemos ir sin problema si nos organizamos podemos abrir esta madre hijo me vas a hacer ir ah cabron hijo de tomados hijo de tomados vámonos pues vámonos no hay mucha elección oh ok oh 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 ok es si 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 aquí es donde guardan los libros picantones muchachos imagínense todo lo que tienes que hacer para ir a sacarlos mejor así ya mejor usamos la imaginación ajá con razón la puertita muchachos vamos a ir para allá verdad si a whips a whips ok bueno ma esto es bueno ni sabían que teníamos que ir a una pinche onda dimensional asquerosa muchachos ya apago este lado ya apago este quítate guión eso y aquí también eso demonios tómala tómala bien tómala bien eso vámonos oh diablos uno nos tiene que escapa del fantasmundo ok ese no va a ser wey como va a ser el primero wey oh shit te los dije esto no es esto no es y ahora tu de que eres de piedrita a este wey ya no oh es que me ha quedado atorado ahí con la piedra cabrón y ustedes se fueron hijos de sus nalgas no no espérate espérate lo tengo que capturar eso eso ya lo tenemos ya lo tenemos hop hop eso oh hijo de su madre muchachos aquí estoy solito rifándome están de acuerdo que después de esto necesito un aumento de de sueldo muchachos no sé siquiera si me están pagando eso es lo más triste porque me están llamando este novato todo lo que tal soy interno en este lugar y nada más me dicen no mira te vamos a dar una constancia bien bonita de que tienes experiencia pues en esto de lo paranormal no ya te puede contratar carlos trejo ya puedes ir a cazar fantasmas ay wey con todos estos carnalitos este paranormales no en extra normal ya vas a salir en la tele y todo el pedo no yo digo no ay hijo de su madre y ahora donde están ustedes chinga a ver muchachos siempre dije que la izquierda verdad tenemos uno dos tres yo creo que izquierda pero el de hasta arriba vamos a ver vamos a ver voy para allá yo opino que es este si es cuestión de adivinar pues adivinen que este es ok ese no era pero supongo que déjame tirar estos libros antes de que se hagan golems sáquense a chingas madre y ahora para donde jalamos pues ya vimos que no era ese tenemos que regresar por el mismo lugar supongo pero ya tiró unos libros muchachos ahí está entonces vamos a la derecha ya nos aplicaron que la izquierda no es pero la derecha tiene que ser por fuerza porque esos wey ya se fueron se los dije hijos de son déjame tirar estos cabrón tirados tirados desde aquí le doy desde aquí te doy papi tienes que bajar las escaleras hoy viene oh 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 vete vete oh saltando sin parar muchacho que paso que pasión ya te voy a ir por el por el mismo este ay iba a decir por el mismo portal que llegaste pero no hay portal uy está ahí está no se preocupen no se preocupen hay escaleras muchachos a la vieja usanza eso le dimos un buen oh 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 adiós adiós nicanor aquí espantan muchachos aquí espantan hijos de su madre uy se me acabó se me acabó el jugo el yus el yus para atrás para atrás atrás bestia infernal te vas a ir pero de una vez ay wey uy que bueno que no me atacaron esos weyes órale chingada su madre están esos carnales ahí arriba les podré dar desde aquí si mira oh diabolos supongo que será mejor tratar de atacarlos desde aquí porque si no muchachos me lo ah mira ahí estás huevón jaja si me imagino cabrón ok bueno oh como diablos que rayos eso fue impresionante déjenme decirle ven acá ahí voy espérate espérate la calabacía como le hago como le hago ya lo había intentado yo a ver hop demones a ver hop hop amarre de moquillos ahí está el amarre de mocos ahora jalo o como chingados estoy jalando oye esta madre se está estirando oh 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 mira nada más entonces doy un amarre lo pongo aquí ya con eso oh diabos esta es la mejor arma de la vida muchachos like a pro muchachos ustedes lo escucharon no de mi sino de mis de mis compitas que andan bien cabrones aquí ok ok si si lo vi lo estoy viendo ok vamos a usar el amarre moco litigation y aquí eso pero me deja echarle aquí no ah no que los negrolines no hay nada no hay nada con los mocos negritos déjame hacer otro hop yes mafadaka otro más eso si ya lo había hecho antes allá vamos si tu crees wey oye porque necesitan los fantasmas sillones chingado o les gusta tener un buen lugar yo creo que dicen no muchachos se ve muy pinche vacío mira se sientan aquí a leer sus libritos son son muy muy este mamonzones a la hora de decorar porque significa que les gusta descansar o algo así no vamonos hijo hijo de tu donde fui a la madre cabrón estás viendo oh shit oh 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 espérate es que wey es el peor compañero de la historia muchachos ese wey o sea vieron como se largó no dijo a la de tres nos aventamos o algo así no 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 ese wey oh oh damn it oh sáquese es un arquero muchachos chinga le rompí un espejo siete años de mala suerte muchachos tengo que romper todos oh si porque ese wey se teletransporta vale chingada su madre espejos eso otro otro aquí otro aquí eso ese wey se estaba teletransportando muchachos yo lo vi vi sus asquerosas y puercas sin tensión el mejor de una vez le quitamos este desmadre y que haya chingadaso limpio mijo no yo opino yo opino que esa es la opción ay wey espejito 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 dime quien es el interno bueno que feo ya firmé mi sentencia soy interno muchachos no me van a pagar por esto que pinche horrible nada más me van a dar para el taxi que feo ni el taxi para el metro vámonos ahí estás hola donde vas si no tienes a donde no hay espejitos espejito espejito ah eso que su pinche flecha paso 7 metros y medio al lado de mi y resulta que me desmadra como un campeón ese wey hijo de tu mauser allá también y aquí destruyendo los espejitos según esto no tendría por qué aparecerme por detroit pero estoy seguro que lo va a hacer el cabrón verdad a ver eso destruyendo espejos destruyendo un chingo de espejos porque ese cabrón me abandonó rey me abandonó dijo tú puedes tú eres chingón tú encontraste esto es que también para qué me la paso hablando de que soy un genio muchachos oh 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 shit ahí sí me dio para qué les digo que no si sí vale perro vale perro oh eso aguado 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 ya anda cediendo el carnalito porque no tiene a dónde ir muchachos aguado aguado que ya suena ya suena y viene la flecha el flechario sáquese tendría que matarlo o simplemente destruyendo estas madres no sé supongo que con eso basta ahí está ahí está ahí está shh mira qué dijo ay me voy a teletransportar a dónde papá a dónde si ya destruí todos tus transportes mijo qué pasó qué pasó ay güey este güey va poniendo espejos por todos lados güey hijo de tu madre a ver espero que ya se esté quieto el cabrón ya lo tenía según yo como que en la mira ahí está ahí está eso eso papá eso papá eso venga venga che para acá venga che que aquí está la trampita venga che que está la trampivirips ah por el hijo de su madre pónganse ahí en la trampa pónganse en la trampa en la trampa maldita en la trampa cómo no 750 dólares estoy estoy en otro plano astral y por 750 dólares no más por este güey yo al menos no sé le hubiera cobrado no sé unos 2000 dólares algo así muchachos para que me alcance para regresarme de este maldito lugar no al menos bueno vayamos así es la vida muchachos es mi forma de ganarme de ganarme la papa de ganarme la chuleta muchachos así es que voy a tener que que un poquito de incrementar mis precios porque no esto está horrible vámonos pues como los demás espérense 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 pinches libros les digo que no los topo ya me voy me largo perros adiós ah diablo ahí está ese güey allá estaba seguro que que este que me iba a largar sin ellos muchachos yo tenía un chingo de miedo oh diablo allá vamos ya voy para allá no se preocupen no se preocupen yo aquí tengo la respuesta hasta piedras ah vi entonces estos iban pasando por su casa ah ya para arriba chingo ay casi me caigo no se si es posible pero allá voy muchachos lo haré por ustedes oh shit no los tengo pokemoneados a estos muchachos si ah ya escupes ah puerco del mal ven aquí perro ahora si mijo ahora si mijo ustedes dos vengan acá vengan acá eso eso detenidos ahí ah diablos no pude no pude es que el efecto es momentáneo muchachos el efecto es momentáneo oh aguanta 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 adiós nicanor se fue pero a visitar a sus a sus ancestros muchachos ahí está ese carnalito esperándome el wey te haces wey te haces wey aquí lo estoy viendo te estoy pinches mirando cabrón aguado aguado estos se escupen los hijos de su mauser ahí está uno chingar a su madre y no alcancé a chingarme al otro ah es que vale eso aguado aguado quédate aquí donde no te dan eso ay wey aguado aguado ay wey se atravesó puercos puercos asquerosos dementes oh eso eso lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo estoy cargando un chingo esto ahí está son un chingo muchachos son un chingo y parece que se respawnean si se están respawneando maldita sea eso híjole no alcancé a matar a ese cabrón demonios ven aquí wey no te escondas perro órale órale mientos así me gusta que me tengan miedo con el miedo tengo con el miedo basta eso aquí lo tengo aquí lo tengo lo tengo en la mira vámonos tú y yo vámonos a este portal chingao eso yo creo que esta es la salida muchachos no me importa tengo que llegar rápido oh shitballs ah estén disparados ah pinche oh te tragaste a wolverine oh se quedó para ti es que esta madre no uy carga tarda en cargar muchachos que tengo creo que ya tengo varo eh creo que ya tengo varo suficiente vete vete tú cabrón vamos a comprar algo porque esta madre nos va a matar a ver tenemos 11 mil morlacos donde está el chingado oh a ver a ver a ver este este recarga aumento de disparos vientos este este muchachos que ahorita nos hace el paro al principio el mocasín no creo que nos haga tanto para donde para allá ok no hay problema no hay problema estamos cargaditos no no estábamos cargados muchachos demonios ya nos estamos adentrando bien cañón en este lugar demonios no sé si ya con eso tenemos o que chingados o estos van a ser golems todos van a ser golems ah no ay wey espérate 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 no me importa no me importa chingbais al demonio malditos golems no creo que se hagan golems con ese piche no ojalá que no ya voy para allá oh ya te vi ya te vi por ahí cae un rayo azul muchachos voy para allá voy subiendo oh no oh shit bols cambia 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 eso oh shit oh 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 esta ah damn it no 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 corre 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 no oh shit voy a morir no jajajaja demonios gump creo muchachos creo un poquito que me exalté en irme corriendo como loco muchachos esto se está poniendo estúpidamente complicado muchachos pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de avanzar en este capítulo muchachos así sirve que nos paramos un poquito que tomamos fuerza que hacemos todo así lo bonito muchachos y regresamos con todo en el siguiente capítulo muchachos así es que si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañanita con otro videito muchachos y regresaremos con todo con esta historia de los cazafantasmas muchachos por lo pronto muchas gracias por el apoyo a este video y a este canalito muchachos se los agradezco con el alma demonios yo soy Chad cuídense mucho gracias por ver bye malditos libritos me la van a pagar ahorita cabrones me la van a pagar me la van a pagar Gracias.